Estás en la 12, estás en Oriental, más fútbol, más cancha, todos los partidos de esta clausura, esta tarde dos encuentros más, para terminar la nochecita, con ese gran partido de Nacional con Wunder, con el relato de Goñi, pelota a la izquierda, se viene para un centro cruzado, ¡Gol! ¡El colo! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Juan Ignacio Ramírez, el goleador! Pero claro, si no se enchufa el colo, ¿quién la va a meter el Liverpool? Le abrieron la cancha al conjunto de Progreso, lo complicaron, dejaron una estancia en el medio del área mayor y allí ingresó, para comerse el arco, con los ojitos abiertos y la frente, que pone a ese balón que entraba desde la izquierda, golazo, se llevó puesto el arco, la red, pero le da toda la alegría a la gente de Liverpool, se pone a ganar la visita, su goleador, el Colo Ramírez, 33 minutos de este primer tiempo. Y la jugada nace del hombre cerebral, del hombre pensante que tiene el equipo del área azul, el Tofi Figueredo, una habilitación espectacular, hacia la izquierda para Ocampo, que en velocidad mandó la pelota para el Colo, que atacó el balón, mandó la pelota a guardar con un frentazo espectacular, le habían quedado varias, una tenía que entrar y esta entró, gana el Liverpool aquí del Panadino. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, ¿cómo se pone el juego? Allá la están llevando, dominando a la Medina, haciendo una exhibición, ¿eh? Pero ¿quién te escribió, Matías? ¿Quién te está escribiendo últimamente? Revisá, revisálo. Pelota a hacer izquierda. Pelota avanza con el balón y llega hasta el fondo para el centro. ¡Dia, gol! ¡Alan Medina, gol! Del conjunto de Liverpool. ¡Qué pelota robó en el costado izquierdo Agustino Campos! El surdizo amagó una vez en la segunda, le metió el pase al pie. Y metido en el área chica, apareció Alan Medina, el número 10, para marcar el segundo. Tempranero el gol en esta mañanita, en el arranque del segundo tiempo, a los 5 minutos segundos de Liverpool. Liverpool 2, progreso 0. ¡Alan Medina lo hizo! Desbordó por la izquierda, llegó hasta el fondo, levantó la cabeza y vio que Alan entraba. Metió la pelota al medio, el rebote, el inerdo, el impresionante número 10, la manda a guardar. ¡Gana Liverpool! El amanecer del segundo tiempo, y ahora, toda la responsabilidad para el gaucho, que tendrá que salir a buscar el partido. Y pueden quedar espacios para el contragolpe en el de Azul, gana bien aquí en el paladino, el cuchillero de la cuchilla. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce, para crecer! 37 con 30, pelota para Bueno de Izquierda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Liquidálo, bueno, una corrida y ya está. Y lo liquida a los 30 segundos que habré hecho el comentario. Era una corrida de Bueno, es electricizante, que tenés que descalzarte para correrlo. Se fue derechito al arco, lo finió cruzado, la pelota abajo contra la base del poste izquierdo, como decimos siempre. Después de este gol, amigos, a los 37 minutos, Tamanana, Liverpool 3, Progreso 0, se cerró el partido, querido Clavijo, como siempre, muy seguro. Como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Un pelotazo cruzado a la espalda de los centrales, no llegó Esteban González, y bueno, que había entrado apenas hace un ratito, unos segundos. La primera que toca, la manda a guardar, liquida el partido, gana con contundencia aquí Liverpool, en el paladino. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce, para crecer! ¿Cómo jugó Gastón Pérez? ¡Oh, mamita! El pase sobre la derecha, está Fernández con el balón, Amaga para adentro, va por afuera, llegó a la raya final, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Llegó, llegó el cuarto, la empujó sobre la línea, el número 32. El atacante quedó mano a mano con el arquero, no la esperaba en el segundo palo. Esa pelota pasó, se filtró y la tocó para empujarla adentro del pórtico. Señores, mete el cuarto gol Liverpool y se termina esta historia. Va a ganar Liverpool con holgura y está bien que se dé ese resultado. Gustavo. Un Liverpool que saciado, o insaciable, mejor dicho, de gol. Con un Gonzalo Bueno que entró y convierte su segundo gol. Pero qué jugada en lo previo de Pérez. Cuando parecía que el partido se moría, apareció Pérez y apareció también Fernández. El recién ingresado con el número 14 para meter la pelota al medio, simplemente acariciarla. Bueno, pone el cuarto y ya es definitivo y levantable aquí en el Paladino para el gaucho del Pantanoso. Gana Liverpool, se floreó y se sigue floreando. ¡Ah, Vista, pasemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce para crecer! Señores, gol de Gonzalo Bueno, fíjese que había entrado, decía Iván que no había tenido casi minutos. Jugó siete, ocho minutos desde que entró y ya hizo dos goles. Una papoña, ¿no? Eso le presenta a Progreso como oponente. No lo fue tal durante toda la mañana porque lo superó el conjunto de Liverpool. Aún cuando ingresaran los suplentes, porque ya no está Juan Ignacio Ramírez, ya no está Ocampo, no está el otro delantero a la Medina. Sin embargo, los que ingresan tienen una potente llegada y el pibe Gonzalo Bueno no tiene que demostrar nada.